¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Palmas arriba quiero verle! ¡Palmas arriba quiero verle! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Palmas arriba! ¡Queen este palma! ¡Viva! XTV, maneja al patrullero XTV, portate bien Muchísimas gracias por presentarse Sin cantados en la mente Presentando material en la calle Porque si se puede Porque ningún pibe nace zorro De la cárcel a la calle Cortate bien Cubia, cubia Y viento rico El baile de la paloma Zaraboz, Coco El baile de la paloma Dale Atención, atención Esta canción se llama Un poquito de voz Esta canción se llama No me invadan Y empieza algo así, mirá Algo así para que vaya entrando en la mente de cada uno Y porque sabemos que es así Es así porque lo vivimos empíricamente Y nosotros somos empíricos Esto es XTV, portate bien Y dice así No me invadan, no me invadan Tu política no me importa nada No me invadan No me invadan Y los pobres que Y los ricos que La brigada La brigada Ellos roban, ellos tracen, nadie hace nada Y que importa si son pobres Vanquilar es de una clase humillada No me pará 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 De tu discurso Esto es XTV, no me invadan No me invadan Tu política no me importa nada No me invadan No me invadan Y los pobres que Y los ricos que La brigada La brigada Eso no va a resultar Nadie hace nada Y que importa Si somos pobres Marquina de una clase humillada No me invadan No me rompan los jones No me invadan Políticos mentirosos No me pará Abusa a tu autoridad De un informe De tu chapa Solo dueño de la hoja Que no se destapa Yo bajo lo que digo La boca no y me tapa Cate Superman sin capa Nosotros si robamos Quedamos encerrados Ustedes si roban Ya no somos a cabo De la otra estrella Y uso de los papás Plata del trabajador Que no respeta el Estado Porretate bien A ver si se la prenden Ustedes también Un poquito más de mic Para Michael No me invadan No me invadan No política No me importa nada No me invadan No me invadan Y los pobres que Y los ricos que La brigada La brigada Ellos roban Ellos trazan Nadie hace nada Y no importa Si son pobres Para quitarles De una clase No me invadan 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 Michael Nos vamos despidiendo Pero no queda Esto es cumbia reggaetón Pero a mi manera Tú dices que con tres pesos Come el hombre Yo digo que no alcanzan Y paro En mi barrio Las mansiones Son de cemento El hambre Es el himno De los lamentos Por eso yo te digo Que no nos mientas Porque somos capaces Aunque no creas No me invadan No me invadan Tu política No me importa nada No me invadan No me invadan Y los pobres que Y los ricos que La brigada La brigada Ellos roban Ellos tranzan Nadie hace nada De que importa Si son pobres Marginales De una clase No me invadan No me invadan No me invadan No me rompo las bolas No me invadan Cadena nació Sigue Sigue, sigue, sigue Con la palma Esto se llama Vos querés ir Palmas arriba Palmas arriba El que lo hace palma Es terrible Ortega Dale, leo Y aunque Se escucha un paso Esto es Portate bien Se va a caerse de la calle No, 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 no XTV, papá Representando Y el que nos hace un aburrido Dice Vos querés decir que soy un fugitivo Vos querés decir que el cambio de apecillo Vos querés decir que soy un delincuente Vos querés decir que estamos de vencer En tu mini cooper andada por la ciudad Una rubia cheta de un lado Siempre a tu lado Soy jetera matada gran Un funcionario de la federal La vas a pagar Y el que, 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 que Si se acerca un limpia de vidrio Tu nueve milímetros a agarrar Y se escucha un disparo como un caño Su excelencia Yo, yo, XTV Buenas noches En Corrientes y nueve de julio Un policía Mató a un niño de tan solo once años No era un delincuente Era solamente Un limpio de vidrio Por otro tema, moría casar Yo, 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 yo Soy de una tierra prometida Mundo de tristes sonristas Donde la sangre en vara Muchas veces ven noticias Donde se invade el hambre Donde se va a lavar Soy aquella cara sucia Que limpia tu parabriso El que sufre de frío Y le pica el sol El hombre del carrito El que junta cantón El de la larga barba La larga de otro montón Soy la pobre carita Colada en el furgón No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¿Sigue? ¿Sigue? El que te va a portarte bien, papá Al que le gusta bien Al que no también Yo, yo Sigue, sigue Pero nadie Nadie que no lo haya padecido Puede saber Lo feo que es Vos no sabés lo feo que es Ver a tu hijo jugar en la cárcel Y a su madre llorar por ti Vos no sabés lo feo que es Ver a tu hijo crecer en la cárcel Y a su madre llorar por ti Vos querés decir que soy un fugitivo Vos querés decir que soy un delincuente Vos querés decir que estamos demente Pero Nadie Nadie que no lo haya padecido Puede saber lo feo que es Ver a tu hijo Crecer en la cárcel Y a su madre Llorar por ti XTB Por esta TV Bueno Esto es portarte bien Como les decía hoy Cuando empezamos Acá Hacia mi izquierda Para mi derecha Está Sandy Que hace poco lo conozco Pero bueno Mauro y yo Tuvimos privados de nuestra libertad Y decidimos Hacer un clic en la cabeza Estudiar Estudiar Yo lo llamo como la segunda madre A mi vieja ya la perdí Y bueno A raíz de eso Conocí un par de locos más Que tienen Ganas de pensar en un cambio social A esto yo lo tomo como una Como una herramienta personal Que se puede Y que llevamos adelante El cambio paradigmático Que ya hicimos adentro Ahora lo llevamos afuera No importa si tenemos algo remunerado O no Hoy no importa Hoy importa que estamos acá Y que vinimos a A demostrar Que se puede Como dije antes Y mediante las melodías Y una canción de protesta O una canción de amor Lo que sea Pero decir lo que sentimos Eso que algunos pibes Estando de aquel lado No lo pueden decir Nosotros rompimos Contra ese paradigma Ningún Cobán Y le gustaba lo que hacíamos Porque rompíamos la ola Todo el día Y molesta Porque teníamos El equipo de música Molesta eso Pero bueno Si uno no se propone Hacer ese cambio No llega Ese clic Creo que nos hizo A pocas personas Uno de los cuales Fue El que hizo La mayoría de las canciones Que tendría que estar Acá presente hoy Pero por burocracia De leyes De nuestro país Bueno A veces la gente muere Pasan tantas cosas Bueno Él no pudo salir Se llama Gastón Brocio Gracias por las palmas Si él estuviera acá No le gustaría que lo aplaudan Porque así es Es O no El loco es así No que no le gusta Que lo aplaudan Nada Pero bueno Es un artista Muy de primera Yo lo quiero mucho Va a ser mi compadre Acá está mi hijo Conmigo Para todos lados Y como veo acá Hay muchos familiares Eso es bueno El pilar fundamental De cualquier ser humano Es la familia A veces uno se pelea Como perros o gatos Pasa de todo En la familia Porque es un mundo aparte Pero bueno Cuando vos levantás la copa Y sentís que falta alguien Le podés decir Que boludo Porque no le di un abrazo Pero bueno Espero que Siempre portate bien Deje esa señal Que somos seres humanos Que nos equivocamos Pero bueno Estamos acá Para salir un poco adelante Volvemos a retomar Acá la banda Ninguno estuvo privado De su libertad Como sociedad Ellos nos recibieron A mí y a Mauro Bueno Espero que también Nosotros Con ellos Y nosotros Transmitamos lo que hacemos Como música Para que les llegue Y sepan que bueno Nosotros por lo menos No éramos músicos Pero bueno Salió esto Y vamos a presentar A la banda Allá Santi En la trompeta En el saxo Mauro Oriundos de Ciudadela Acá los chicos Desde Casero El borracho Mi amigo Leo Si traen un vino Toca mejor En el tapac El más jovencito Y el más bonito El conejo El conejo El conejo De la suerte Este Se cansó De romper De la suerte De la suerte Se rompió Todas las hojas Lili Pero el Gustavo En los timbales En el huino Jorge En el bajo Matías Mauro Chester Mi compañero Andanza Tanto tiempo Que ha pasado Tanto tiempo Enamorado No sabés No sabés cuánto Te extraño El amor es verdadero Pero hoy Te voy a buscar He recordado Mi libertad Porque te quiero Y por ustedes Yo me muero Ay, yo me muero El tiempo pasa Y el amor es verdadero Julio Una historia real Hoy que no estás A mi lado No puedo sentir lo mismo Hace ya cuatro años Que no sé nada de ti Hoy que es el amor de mi vida La madre de mis hijas Hace ya cuatro años Que no sé nada de ti Pero hoy Te voy a buscar He recordado Mi libertad Porque te quiero Y por ustedes Yo me muero El tiempo pasa Y el amor es verdadero Pero hoy Te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar He recobrado Mi libertad Porque te quiero Y por ustedes Yo me muero El tiempo pasa Dentro de la cárcel Señoritas y señores Pero el amor El amor es verdadero Pero hoy Te voy a buscar Te voy a buscar He recobrado Mi libertad Porque te quiero Y por ustedes Yo me muero Para ellos El tiempo pasa Y el amor es verdadero XTB XTB Por Estás bien Pro 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 La tenía que decir La biblioteca No podía faltar Si no la decía Vos sabés Truco 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 Bueno Esto sigue Micro 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 Estamos acá en la micro Micro Subime Por favor ¿Puede ser un poquito? Un poquito más Esto sigue con una canción Que fue la primera Que hicimos En nuestro material Que se llama Sin candados en la mente Como dijo bien Mauro Al principio Habla Un poco de Cómo La sociedad También Digamos Vamos a hacer un poco así A ver Vamos a decir Vamos a definir bien Dentro de aquel contexto El penitenciario Quiere que vos Estés boludo Vamos a hablar así Entonces con las pastillas Te las da Y vos no querés estudiar Ni visita Que le tenés Pasa eso Así Te envuelve una pastilla Acá en la sociedad También Vos estás cansado No sé Estresado Toma la de 2 miligramos Anda Anda que está todo bien Ya está Listo Bueno Se va Se va mutando Las cosas van mutando Y pasan esas cosas Entonces portate bien Fue la primera canción Que hizo De esta manera A ver cómo dice Eh, eh, eh Encargado Llámame el enfermero Que traiga un par de bar Tú lo vas a Esto es una historia real La canta Michael Este te va a ser Me llamo al bar túnero Porque mi dedicación psiquiátrica Tengo la cara en la cárcel ¿Y dónde va la plaza? Cuando allá adentro me siento mal Trato de tomar pastillas Sé que me arruina la mente y la vida Pero no tengo alternativa Tapado tengo los ojos Y no percibo alrededor Y esto mi juez lo sabe Por eso yo me tomo tene Cansado de los malos tratos De toda esta ironía Yo sigo caminando Luchando Luchando siempre con alegría Y dice Eh, eh, eh Un día a mí que se acercó Y al CUT Él me invitó Ahora hablo de Aristóteles, Platón Y también de Fulcó Poco a poco entiendo este lenguaje Aunque mis sentimientos estén de viaje Dicen que la universidad Me dio una nueva identidad Pero mi mente es clara Y con la acción del sistema Y toda su maldad Aunque el tiempo vaya pasando Yo seguiré progresando Aunque los días en esta postilga Se sigan yendo Yo de a poco seguiré construyendo el cambio Y dice Eh, cargada Decirle al enfermero Que no somos barruineros Por la forma Eh, cargada Decirle al enfermero Que no somos barruineros Nene, no dale Eh, cargada Eh, cargada Decirle al enfermero Que no somos barruineros Nene, cargada Decirle al enfermero Que no somos barruineros XTV Portate bien Portate bien Portate bien Como dice Michael Al que le gusta bien Y al que no también Esta es la melodía De los que venimos de clase baja Este es el himno De XTV Portate bien Mike Kibbs zen Nike Polvo se arriba Polvo se arriba Polvo se arriba Es que nuestra polvo Es terriit inclusive Centro Universitario de Voto, porque detrás de la cárcel hay estudiantes. Al decir que la cumbia y el reggaetón siempre tengan que hablar de droga, de cirugía y de la maldita cocaína. Si siento que no hay futuro, que no hay progreso, que todos nosotros terminamos en Voto o en el cementerio y te digo nada. A ustedes les mienten igual que a mi, a ustedes les mienten como a mi. A ustedes les mienten igual que a mi, a ustedes les mienten como a mi. Porque pensar que estamos derrotados hasta cuando seremos disminutivos y sustantivos. Las cosas dependen de nosotros, las cosas cambian por nosotros, empecemos de abajo construyendo. Aunque no sigan viviendo, aunque no sigan viviendo una y otra vez. Que no sigan viviendo, aunque no sigan viviendo una y otra vez. Es que no era ingeniero, no era abogado, no, no, era un mentiroso estafador. Guanti Blanco, me dice que era de 50 años, ay Carlos por favor, si no sos ingeniero, no sos un carajo. Q particularaban, creo que a mi abuse de Admiral Jiménez. Que no es el barco de days. QTB en la Driver. PADORA. El corratito, te cierra en el barco, el patacón, el de coca. ¿Por qué pensar que estamos derrotados hasta cuando se bebo, disminutivos y sustantivos? antiguo, las cosas dependen de nosotros, las cosas cambian por nosotros, empecemos de abajo, construyendo, aunque nos sigan mintiendo, aunque nos sigan mintiendo una y otra vez, seguiré adelante, no me rendiré, aunque nos sigan mintiendo una y otra vez, seguiré adelante, no me rendiré, te hago una pregunta, porque en la cárcel siempre nosotros, porque no Menem, porque no Cavallo, porque no María Julia, y de la Rúa, y de la Rúa se fue volando, se fue volando, muchísimas gracias, a ustedes les mienten igual que a mi, XTB, portate bien. Bueno, esta canción también la escribió Gastón Brocio, se llama Si Vos No Me Esperás, es para nuestros hijos, que sabemos que por pasar esas situaciones los hemos descuidado, y ellos desde allá lo miran de esa manera, y que pronto volveremos a ello. Si Vos No Me Esperás. Y para todas las madres que están presentes también, y si no nos volvemos a ver, FM, 99.3, para vos Claudio Castaño, esto es XTB, portate bien. Mi alma abandona mi vida, mis venas quedan como lagos secos, mis luchas pierden sentido, y mi espada caería, y arrodillado viviría. Si vos no me esperás, si vos no me esperás, la lluvia no caería. Si vos no me esperás, el sol ya no saldría. Si vos no me esperás, 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 por restate bien. Con sentimientos. Mi imaginación no volaría hacia ti, para tocar tus rulitos, tu pancita acariciada, Para olvidarse del tiempo, aunque se fuera malo, y tenso eterno. Si vos no me esperás, si vos no me esperás, la lluvia no caería. Si vos no me esperás, mi amor, el sol ya no saldría. Si vos no me esperás, si vos no me esperás, por restate bien. Con sentimientos. Un sueño cumplido En el saxo, con esos pulmones Mauro Carrillo, papá De Ciudadela y para el Mundo Esta es la banda XTB, portate bien Al que le gusta bien y al que no también Sigue de esta manera Esto es para la familia De los pibes que están privados de su libertad Mati, dale vos ¡Gracias!